Vámonos. Vámonos. Vámonos, con el niño esto. Así, ahí. Ahí está. Olé a esos cargadores que sacan a hombros nuestras procesiones por semana santa. Olé, dice el pueblo, olé, cuando con sus hombros el paso a levantar. Qué gran majestad sacando procesión y alcanzar. Quién va a recomparar, qué marcar la ola del mar. Besa con la samba, ventana y marco, joder, porque tiene el duende de su caminada. Cama tagadita, con el chilo en tu mano, la señal de compa. Cama tagadita, el martillo, pa' cargar un poquillo, como es tradicional. Me celo, que es un simbolio del pueblo. Un trocito de los muertos, despacito, despacito. Con el chilo, qué bonito, qué sentido, y sé yo ya. Olé. 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 Olé.